¿Qué tal amigos de TGN Spanish? Bienvenidos a un nuevo show llamado Actualidad Gamer que va a estar todos los martes y jueves en este canal. ¡Iniciamos! Kojima comenta que Metal Gear Solid V es 200 veces más grande que Ground Zeroes y por si esto fuera poco nos confirma que en este nuevo juego de mundo abierto habrá clima dinámico y sistema de tiempo. Esto es algo nuevo para la saga aunque ya es algo que podemos ver desde hace años en otros juegos como Grand Theft Auto por decir alguno. Podremos ver más gameplay en la conferencia de Konami ST3 así que no se lo pierdan. De acuerdo a un comunicado de prensa por parte de Ubisoft, esta compañía y Nvidia han unido fuerzas para trabajar en dos versiones muy importantes, Assassin's Creed Unity y Far Cry 4. Básicamente lo que quieren lograr hasta donde tenemos entendido es que las animaciones de los movimientos de los personajes sean mucho más fluidos. Un estilo más hollywoodense si lo quieren ver así. Todos conocemos el famoso sistema Steam Acceso Anticipado, pues resulta que han actualizado el apartado de preguntas frecuentes y lo más impactante es la declaración sobre este tipo de juegos en desarrollo. Depende del desarrollador cuándo estará listo para la entrega final. Algunos desarrolladores tienen fechas de entrega establecidas, mientras otros tienen un sentido cambiante sobre el desarrollo conforme el progreso del juego avanza. Debes estar consciente que algunos equipos no podrán terminar el juego en desarrollo. Solo debes comprar el acceso anticipado si estás emocionado por jugar el juego en el estado actual. ¿Qué opinas sobre el nuevo tamaño de Metal Gear Solid V? ¿Creen que la unión entre Ubisoft y Nvidia nos traerán efectos visuales nunca antes vistos? ¿Seguirás comprando acceso anticipado? Yo sí. Recuerda solicitar tu acceso al TeamSpeak si eres partner de Broadband TV, ya que este será el canal oficial de comunicación durante torneos, sorteos, concursos, fiestas, reuniones y para pasar el rato. No olvides ver los trailers junto con los lanzamientos de la semana y el concurso de El Gato que tiene para ustedes. Esto fue Actualidad Gaming por el día de hoy. Todos los martes y jueves por TGN Spanish. No se lo pierdan. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!